¡Hola! Soy Frisia y hoy les voy a compartir cómo hacer este maquillaje de ojos que teniendo los productos y los pinceles adecuados es súper fácil, obvio de God Makeup. Bueno, para comenzar es súper importante saber que nuestros párpados llevan algo parecido a la base de maquillaje, por eso yo voy a aplicar el Eye Primer. El Eye Primer está a base para párpados, es a prueba de agua y va a hacer que el color de nuestra sombra se vea tal cual y además que nos dura todo el día. Y estoy usando el pincel número 24. Para hacer nuestro maquillaje de ojos voy a utilizar la paleta Sun 2 que tiene 10 tonos con colores neutros pero también vienen colores intensos y además vienen diferentes texturas, hay mate, hay satinadas y metálicas, lo cual es perfecto para poder lograr diferentes efectos. Y de pinceles voy a utilizar del nuevo set de brochas estos dos. Uno es plano, que es para depositar color y el otro es redondo, que es para difuminar. Para comenzar voy a utilizar este tono que es café rojizo y tiene una textura metalizada, si se fijan tiene brillitos, ahorita van a ver cómo queda. Vamos a tomar el pincel redondo que como les dije es para difuminar, entonces tomamos producto, sacudimos el exceso, lo aplicamos en el párpado móvil, el secreto está en que a partir de que lo ponemos vamos a hacer giros y regresamos, no hay que despegar el pincel. Ok, entonces aplicamos y nos regresamos. Párpado móvil, esto va a hacer que nos dé más profundidad en el ojo. Ok, listo, ya que está bien difuminado, ahora vamos a aplicar las sombras. Para eso voy a usar el pincel plano, que les digo que ese es para depositar color, entonces voy a crear un efecto de arcoiris, voy a aplicar primero negro, luego café y luego un tono más clarito. Entonces aplicamos el color y después vamos a ir difuminando, ven poco a poco cómo va quedando. Si de repente sienten que ¡ay, chin! ya la regué, no pasa nada, con el pincel redondo vamos difuminando, difuminando hasta que quede muy bonito, así que no pasa nada si nos equivocamos. Ok, ahora voy a utilizar el negro, está por acá. Siempre hay que sacudir el exceso porque de repente nos queda un poquito de más y podemos mancharlo. Entonces en la orillita de nuestro ojo vamos a aplicar hacia adentro la sombra, casi llegando un poquito antes de la mitad. Ok, ya que está bien aplicado, ahora tomamos nuestro otro pincel y vamos a difuminar. El chiste del difuminado es que se vea cómo se van integrando los colores pero que no se vea dónde empieza y dónde termina. Ok, entonces bueno, ahí va. Después voy a tomar el café que tengo al lado del negro, damos el exceso y aplicamos igual, de en medio hacia casi el inicio de nuestro ojo, pero sin llegar obviamente al principio. Y de nuevo tomamos el pincel redondo y difuminamos, hacemos que estos dos colores se unan y también obviamente que se pierda un poco con el de arriba. Si se fijan, a veces, bueno a mí al principio me da miedo decir, ah, es un relajo y no se va a notar, pero ahorita que terminamos van a ver. Y al principio vamos a poner el café más clarito que tenemos, que está aquí arriba. Y eso lo aplicamos de inicio hacia donde tenemos la otra sombra y difuminamos. Entonces, si se fijan, no se mezcla, o sea, no perdemos ningún color y se ve como de más oscuro a más clarito, ¿no? Y está súper sencillo. Y ya por último vamos a aplicar en nuestro párpado fijo la sombra más clara. Esto va a ser para iluminar, entonces voy a tomar de la paleta, este colorcito, sacudo y aplico aquí arribita nada más para iluminar. Y si sentimos que perdimos un poquito el tinto que teníamos, el tinto café que teníamos en el párpado móvil, no pasa nada. Tomamos poquito y le volvemos a dar, coorden hacia adentro, hacia afuera. ¿Qué tal? Un poco no se ve padrísimo. Ok, una vez que ya terminamos nuestras sombras, ahora vamos a aplicar delineador. A mí me encanta el Infinity Liner porque es en gel, es a prueba de agua y además lo máximo que cuando está seco no se corre. Ok, tomamos producto y el exceso, si quieren, en la misma tapa lo quitamos porque sí puede que se venga mucho producto, entonces pues ya nada más lo dejamos aquí en la tapita. Ok, para comenzar, el delineador es de lo más difícil y lo único que va a lograr es que nos quede perfecto, es la práctica, así que tengan miedo, practiquen, practiquen y les va a quedar muy bien. De donde termina nuestra pestaña, háganme cuenta que vamos a hacer de ahí la forma, ¿no? Como si de ahí esa misma pestaña fuéramos a crear otra. Aplicamos el pincel, le damos por abajo y seguimos derecho a una línea. Al principio puede quedar medio raro, pero el chiste es ir dándole forma. O sea, una vez que tenemos ya bien definida la línea, luego ya nada más, mejoramos a detalle. Lo ideal es que no sea tan gruesa, entonces háganlo con calma. Yo sé que puede ser medio tedioso y luego al rato ustedes saben, ¿no? Terminamos de que con, o sea, gigante porque, ay, me voy a hacer un poquito más la línea. Un poquito, me quedo checa. Entonces, despacito, con calma, si necesitan más producto, lo aplican y procuramos que esa línea quede muy derecha. Y de nuevo, si quieren el delineado un poquito más como cat eye, pues nada más lo sacamos. Entonces, listo, ya quedó nuestro delineado por fuera. Yo también voy a delinear por dentro y no se asusten si dicen, ay, es en gel, ¿cómo me lo voy a poner por dentro? No pasa nada, está oftalmológicamente probado y no va a irritar para nada nuestro. Incluso si usan lentes de contacto, perfecto, ¿eh? Yo también lo usaba y jamás pasó nada. Entonces, aplicamos por dentro. Ok, si les maquillaré sin hacer caras, ¿no? Y tratamos de que se una con nuestro delineado de arriba, ¿ok? Entonces, luego vamos a dar otra pasadita y ya que quede perfectamente el delineado, nada más esperamos a que seque. Bueno, para finalizar hay que tener unas pestañas muy grandes, muy hermosas y para lograrlo yo uso el Insomnia, que bueno, como tengo las pestañas chicas y no las tengo tan chinas, bueno, a mí esta máscara de pestañas hace que me dé máxima curvatura y entonces se me ven súper padres. Recuerden que para aplicar una máscara de pestañas vamos a aplicar de raíz hacia afuera y así logramos que nuestras pestañas queden maquilladas uniformemente. Recuerden raíz hacia afuera, raíz hacia afuera y las pestañas también hay que hacerlo con calma porque si no luego quedan ahí como patas de araña horribles, entonces estoy haciéndolo despacio para lograr este efecto, hacer que nuestro ojo quede mucho más luminoso. Y también voy a aplicar en la parte de abajo para que el ojo dé ese efecto de que es mucho más grande. Recuerden que hay que sacarle el máximo provecho a nuestros ojos. Hay cosas que a mí se me pueden ver bien y a otras no, así como hay cosas que a mí no me quedan bien. Entonces lo importante aquí es que experimentemos, hay que atrevernos y hay que resaltar ya nuestra propia belleza. Así que cuéntenos en nuestras redes sociales cómo les juego con este maquillaje. No olviden seguirnos en Instagram como gogbeautybloggers, suscribirse al canal de YouTube y por supuesto compartir este tutorial. Nos vemos en el próximo.